No hace falta pegar, no hace falta pegar. Estiralo nomás, estirá el brazo. Estirá el brazo nomás. Estiralo, estiralo. Seguí tirándolo, seguí tirándolo. Por más que no pegue. Si no, él va a llegar. Lo mismo. A ver cómo sale. No hacen lo que te ve. Dos veces uno, dos veces el otro. Tírale, eh. Izquierda, derecha. No, izquierda, derecha. Ahora vos, enseguida. Ahí va, ahora vos. Eh, voy coordinando en el aire, eh. Ahí está. A ver cuántas manos tiene. Jajaja. Dale, dale. Cambio, cambio. Hago un juego de piernas. Chic, 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 chic. Eh, ven. ¿Viste? No sé si mirarte los pies o la sonrisa. Amago, amago, amago. Me cambio la guardia. Voy, vengo. Apuro, Coyote. Apuro, Coyote. Apuro, Coyote. Apuro, Coyote. Cantidad, Coyote. Cantidad, cantidad. Falta dinámica. Falta dinámica. Uno, seis. Uno, seis. Uno, seis. 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 Quiete. Cuatro. Tres. Veinte. ¡Uy, de regalo fue esa, eh! Ja, 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 ja. Ocho, nueve. Nueve. No te deje pegar. No te deje pegada. No te deje pegar. No te deje pegar, no te deje pegar. Un, dos. Dejala, 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 dejala. Ya le entra frío. Despacito, chicos, guarda. Dinámica, dinámica es la tuya. Pasito, cartilero, despacito, despacito, porque después hay vuelto. Amiguito, no cuentes, si no se confundan. Vamos, el otro. ¿Está bien en la escuela? Siete, nueve, siete, ocho, nueve, siete, nueve. Ahorita tengo manía, ¿no? Porque yo la cumple. 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9. Vamos que voy terminando. ¿Qué pasó ahí? Saltó el aire. Vamos, vamos, que se termine. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Vamos, vamos, sí. Están tratando de coordinar. A ver más que tienen dos manos nomás. A ver más que tienen dos manos.